Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefeco, yo Tefeuno y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos te cubren tres Tesla Roster, año 2010, nuevo sin estrenar dentro de unos contenedores y bueno, allá por el año 2010 un cliente chino compró estos tres modelos Roster que jamás ha recibido y ahora puede ser de cualquiera y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, tres Tesla modelos Roster, año 2010, nuevos sin matrícula aparecieron abandonados dentro de un contenedor de mercaderías en China y ahora se encuentran en venta y bueno de acuerdo con Gruber Motor Company, el especialista en modelos Tesla que gestiona la venta de estos automóviles con especificaciones del mercado estadounidense, se entregaron a fábrica en el año 2010 para un comprador chino pero terminaron abandonados y bueno, estos coches permanecieron desde aquel entonces en un puerto de este país encerrados en sus contenedores sin que nadie los tocase y acumularan coste por el almacenamiento y bueno, los tres automóviles, uno Roster Sport con color Radiant Red, otro Roster Sport con Envery Orange y un Roster Básico también con este mismo color, todos ellos vienen empaquetados con su maletero lleno de cajas sin abrir y cajas más grandes al lado de cada ejemplar que según Gruber Motor Company guardan los cables de recarga sus respectivos techos desmontables incluyendo su funda de protección y bueno ups, perdón ¿dónde quedé? acá bueno, estos tres modelos Roster continúan en China si bien Gruber Motor Company lo va a trasladar a su taller en Arizona a mediados de mayo en el caso de que nadie los compre antes, Gruber declara que no sabe cuánto kilometraje tendrá cada automóvil o si su batería aceptará en carga eléctrica luego de 13 años inactivas y bueno cuando estos automóviles lleguen a sus manos, se van a realizar una revisión exhaustiva cada uno y bueno, por el momento el vendedor solo acepta oferta económica y prefiere vender los tres en conjunto aunque de acuerdo con lo expresado en la ficha de venta hay una cierta posibilidad de convencerlo para adquirir uno por separado así que si alguien está cansado de esperar por su Tesla Roster de 2020 esta puede ser una fascinante opción sobre todo porque a diferencia de su sucesor existen de hecho en realidad y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao